Gracias al Poli y a Huella Gran Colombiana, estoy en cuarto semestre en medios audiovisuales. Estas son las voces de los sueños cumplidos. Cientos de estudiantes que encontraron en el Fondo Huella Gran Colombiana un aliado para construir sus proyectos de vida. Gracias al Poli y a Huella Gran Colombiana estoy cumpliendo mi sueño de ser una periodista. Gracias a la ayuda del Poli he podido dar continuidad a mis estudios de comunicación social y periodista. Gracias a Huella Gran Colombiana estoy en cuarto semestre en medios audiovisuales. Estos son los rostros de una comunidad agradecida con el Politécnico Gran Colombiano. Huella Gran Colombiana es el programa de responsabilidad social del Politécnico Gran Colombiano, que está enmarcado en cuatro grandes ejes. El eje de becas y beneficios, el eje ambiental, el eje de graduados y el eje de servicios a la comunidad. Todos estos proyectos son resultado del esfuerzo y dedicación de un equipo multidisciplinario liderado por el ingeniero Fernando Dávila, presidente del Consejo Superior de nuestra institución y mentor del nombre del programa Huella Gran Colombiana, que hoy acuña todas las iniciativas de responsabilidad social. Adicional, desde la rectoría de la institución y gracias a la activa participación del doctor Jürgen Chiari, el programa ha recibido un gran apoyo que refleja el interés de la academia por apuntarle a la responsabilidad social. Gracias a este trabajo conjunto, Huella Gran Colombiana se consolida cada vez más como un programa visionario y comprometido con el desarrollo social del país. Es así como nuestra huella sigue creciendo, abriendo oportunidades, generando acciones de equidad, asumiendo con el corazón la responsabilidad de ser colombianos. Gracias por ver el video.